Gracias Eli, muchas gracias por tu espacio, así que bueno, muy contentas de poder ir a conocer su ciudad este día sábado. Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, contanos un poquito, Conti, por qué vas a venir a conocer nuestra ciudad. Sabemos que estamos hablando del teatro, queremos que nos cuentes, bueno, qué obra vas a presentar. Sí, bueno, primero que nada agradecer a los compañeros y compañeras de la Cooperativa de Teatro Independiente, que muy de buena onda y confiando en nuestro trabajo nos abren las puertas para poder realizar función. Este espectáculo unipersonal se llama La carta más triste que he escrito en mi vida. Es un espectáculo que nace acá en la ciudad de Junín, yo estoy viviendo acá, me formé en la escuela de teatro de la respectiva ciudad y en conjunto con mi directora, que a la vez es docente de la dicha institución, este unipersonal nace como un proyecto de cátedra, yo alumna y ella docente. Y ante las cuestiones de investigación de lo que va en los derechos humanos, lo que fue el contexto de la dictadura, la perspectiva de, bueno, de volver a la memoria como un hecho, digamos, de reconstrucción histórica, fue como uno de los motores para ensamblar este espectáculo. Este trabajo viene de una carta, por eso se llama La carta más triste que he escrito en mi vida, que es la carta que él escribe María Teresa Manso, una detenida desaparecida que estuvo en el Olimpo, por Floresta, un espacio de un centro de tortura y exterminio, que ahora es un espacio de memoria, y bueno, ante las cuestiones que iban surgiendo, sabiendo el contexto de la desaparición, en las torturas, todo el contexto general que lo hemos, ya lo sabemos, obviamente, ella tiene la posibilidad de dejar escrita una carta que se la dedica a su hija pequeña de tres años, Victoria Winkelmann. Para saber bien, ella y su hija son secuestradas y la llevan a este lugar. Y por una cuestión del destino o esas situaciones raras que aparecen, la pequeña niña tiene la posibilidad de volver con sus abuelos maternos. La madre aprovecha y le deja esta carta, se la esconde. Y la pequeña puede volver con su familia con esta carta de siete carillas. La pueden buscar, carta María Teresa Manso, está en el diario AR, se publicó el 24 de marzo del 2021, para quienes estén interesados e interesadas. Y nosotras trabajamos con esta carta que la madre le explica a sus padres cómo cuidarla, qué libros leerles, cómo contarle a ella todo lo que iba a atravesar en este duelo, ¿no? Ella siendo consciente del final de su vida, pero también con una esperanza hacia su hija. Es muy conmovedora en los términos sabiendo el contexto y también de lo que va llevando a cabo nuestras propuestas dentro de la dramaturgia. No solo en la dramaturgia de la carta, sino que vamos llevando otras historias de otras detenidas desaparecidas. También una historia mía por parte de mi abuela, que fue una exiliada política chilena, que se tuvo que exiliar cuando fue la dictadura de Pinochet. Entonces, bueno, estamos trabajando con las construcciones de memoria de muchas mujeres que han sido atravesadas, no solo en su contexto de ser mujer, sino en los contextos también de ser activistas, de ser personas pensantes, de buscar una forma nueva de construir este mundo. Entonces, bueno, fue como una, digamos, collage de múltiples escenas que iban encauzándose durante los meses de ensayo. Este espectáculo se estrenó el 12 de diciembre del 2021. Actualmente tiene 28 funciones. Venimos de una gira en la ciudad de Mar del Plata, haciendo temporada. Bueno, hemos pasado por diversas instancias de llevar este trabajo, de haber atravesado múltiples situaciones, de conocer mucha gente que, digamos, ha vivenciado la dictadura a flor de piel, que ha sido detenida, torturada. Entonces, bueno, es un trabajo que nos ha llevado a muchos territorios en la región y también, por suerte, en este mes estamos encauzando una gira, que obviamente la primer ciudad que vamos a visitar es su ciudad de Salto. Esta gira por el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Empezamos en Salto este sábado 16, después el viernes 23 nos vamos a Los Toldos, sábado, perdón, viernes 22 a Los Toldos, sábado 23 a San Lorenzo, Santa Fe, que es donde nace el padre de Victoria Winkelmann, el compañero de María Teresa Manso, Oscar Winkelmann, que también aparece en la obra. En la vigilia vamos a estar presentándonos y haciendo homenaje al compañero, que, bueno, ahí es su territorio y es donde está su familia también. Y el domingo 24 vamos a culminar en nuestra ciudad de Junín, dentro del acto 24 de marzo, que ahí están organizando los compañeros y compañeras de derechos humanos de esta ciudad, que obviamente también fue atravesada. Tenemos 30 detenidos desaparecidos, muchos artistas sobre todo. Así que, bueno, es un trabajo que nos interpela sabiendo los contextos actuales que estamos viviendo, que hay mucho negacionismo, muchas personas que, en vez de decir que son 30.000, te tiran otro número menor como para entender que fue una guerra o que tienen otras perspectivas muy, a mi punto de vista, dañinas, porque hay que entender que hay mucha gente que atravesó la dictadura y que fue muy dañada psicofísicamente. Bueno, yo lo viví en carne propia por mi padre en este caso y también por conocer compañeros y compañeras. Pero, bueno, el trabajo va encauzado desde esta memoria. Buscar la memoria como un eje transformador para que siga circulando. Hay mucha gente que dice, uh, otra vez con estos temas, ya lo vimos, otra vez marzo, 24 de marzo, ya lo sabemos. Pero, en realidad, hay que insistir mucho más en los tiempos que vivimos. En este caso, con mi directora, Romina Paesani, que es una gran directora de teatro de la ciudad de Junín, que viene realizando muchos espectáculos, no este solamente, sino otros espectáculos que tienen que ver con los derechos humanos, ella genera una perspectiva, como la llama ella, teatro militante. Militamos la alegría y las convicciones desde ese punto de vista. Conti, esto quería, justamente, esto que vos recalcabas hace instantes, no, justo estaba pensando, digo, justamente preguntarte esto, ¿qué te pasa en este contexto en el que estamos viviendo? ¿Dónde se afirma que no fueron 30.000 los desaparecidos? ¿Cómo les impacta a ustedes, digo, escuchar este tipo de información? Bueno, es un tipo de información que no es que recién aparece, es hace muchos años que está, después de la dictadura, se hablaba de la teoría de los dos demonios, después del 83. Es algo que históricamente ya lo vienen mencionando, ya lo vienen diciendo. Son para mi punto de vista, sí. ¿Por qué crees que lo hacen? Digo, ¿por qué...? Por discursos de odio. Discursos de odio, más que nada. No son discursos que reflexionen, que generan reflexión, o que nos pongamos a tener una investigación, no sé, digo, son discursos de odio, más que nada. Es como negarle la identidad de una persona, negar que existió esa persona. Digo, es un discurso de odio. Yendo al caso, nuestro espectáculo también revisa estas cuestiones, ¿no? Porque volvemos a esto de la carta. La madre le deja la carta a su hija sabiendo que ella no iba a volver. María Teresa Manso está desaparecida, su cuerpo aún no lo encuentra. Y, bueno, es como que, de cierta manera, esta famosa frase, el amor vence al odio, bueno, me pareciera justamente lo más concreto dentro de esta carta. Porque es lo que anexa ante tanta tortura, ante tanto horror, ante tanta... como, de cierta manera, frustración, ¿no? en estos contextos que vivimos, es lo que deja la convicción de que la hija tenga memoria de ella, que sepa quién fue. Entonces, me parece que es como lo que hay que empezar a activar mucho con estos discursos de odio, que sabemos que es por poca información o porque lo suman los medios masivos, amarillistas de comunicación también. Hay como muchas cuestiones generales. Es un montón, lo podríamos debatir bastante, pero, yendo al caso, nuestro laburo viene desde ese lado. Más en este territorio que yo, en lo personal, habiendo ido y venido por las diversas ciudades de la región del noroeste, lo veo muy presente. Pero, bueno, es un tema que hay que hablarlo tranquilamente y mostrar... qué sé yo, yo cuento mi historia, por ejemplo, digo, mi historia y la de otros y otras tantos, tantas que hemos sido atravesados, yo vengo de otra generación, pero de mis dos generaciones atrás la han atravesado terriblemente. Entonces, bueno, creo que los testimonios sirven para generar reflexiones y conciencia a la sociedad. No solo por una fecha histórica que te dijeron en la escuela que el 24 de marzo todo bien, pero no, hay que generar más perspectiva, más pensamiento crítico. Entonces, nuestros espectáculos van desde ese lado. Exacto. Y esto es lo que estás haciendo, ¿no? Digo, eso es lo que se hace también desde el teatro. Esta cuestión de concientizar. Contanos un poquito, entonces, cuándo se va a realizar esta obra, qué horario y en qué lugar. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a estar este sábado 16 de marzo, 21 horas, en la Cooperativa de Teatro Independiente, al viernes 25 de mayo, así en salto. Las entradas están disponibles para quienes quieran ir reservando y, bueno, también para quienes nos quieran seguir en las redes e ir viendo nuestro recorrido. El Instagram es arroba cartamastriste. También para comentar, la entrada general está a 4.000 pesos, pero hay un descuento estudiantes y jubilados, 3.500. Y, bueno, que también nos vengan a acompañar quienes hacemos teatro independiente, quienes apostamos por nuestra profesión. En este caso, yo soy actriz recibida de la Escuela de Teatro y futura docente. Ya me falta un año para finalizar mis estudios, pero siempre apostando a la perspectiva de que el teatro es una fuente de trabajo y más en los tiempos de recorte cultural que estamos viviendo. Así que, nada, necesitamos que la comunidad venga a apoyar el teatro a la sala de teatro independiente, a las obras que están circulando en estas ciudades, porque, bueno, hay que resistir desde ese lado, generando redes. Así que estoy muy agradecida a los compañeros y compañeras de la cooperativa por brindar su espacio, por comunicarse, por los compañeros y compañeras de allá, también de Salto, que, bueno, me tiraron la mejor de las ondas para poder venir a su ciudad, así que estamos muy contentas de este sábado estar ahí presentes. Excelente, Conti, muchísimas gracias realmente por este contacto. Te felicitamos, como siempre lo hacemos a los chicos nuestros, les digo yo, a los chicos de aquí de Salto, por montar este teatro de la cooperativa independiente, el teatro de cooperativa independiente, que realmente hacen un gran trabajo. Así que, bueno, un beso enorme a vos. Bueno, y obviamente esperamos a todos, entonces, el fin de semana para ser parte, porque un poco somos parte, ¿no? Todos, de este tipo de obras que son tan profundas. Conti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego.